No, es que deberías enojarte contigo mismo porque tú estás dando una perspectiva de las cosas que es real seguramente, que existe, porque tenemos delincuencia, pero no estamos en niveles alarmantes como México y Colombia. Tenemos que trabajar fuertemente. O sea, tenemos que llegar a México y Colombia para que se preocupen. No, tenemos que evitar justamente eso y para eso estamos trabajando. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando en una serie de frentes, fortaleciendo la DIRINCRI, por ejemplo. La DIRINCRI es la dirección estratégica de la policía. Es la que descubre las extorsiones, los homicidios, los secuestros, los robos, que son lo que afecta a la población porque el desprecio de la vida que tienen hoy día los delincuentes es enorme. El narcotráfico, que ha venido creciendo en los últimos años, lastimosamente ha generado todo un proceso de violencia en el país. Y esto tenemos que pararlo y lo estamos parando. Hemos erradicado el año pasado 14.000 hectáreas de coca. Estamos ahora, nuestra meta es 22.000 y si podemos llegar a 25.000 lo vamos a hacer. Y estamos por 16.000 hectáreas de coca. Estamos trabajando en el BRAEN, que es un centro, un laboratorio de terrorismo y narcotráfico. Gobiernos anteriores no habían trabajado esta tarea, este tema. Y en el tema de delincuencia estamos trabajando fuertemente. Ya hemos lanzado una licitación, una convocatoria de proinversión para bloquear 33 penales del país, sin que le cueste un centavo al Estado. Vamos a bloquear todos los penales de teléfonos, para que no se usen los teléfonos a través de sistemas de tecnología. Van a crear nubes donde no se puede, o sea, en cada penal no se va a poder hablar. En cada penal no se va a poder hablar por teléfono celular. Y entonces eso va a ser un mecanismo muy importante. Vamos a comenzar el próximo año. Eso ya está lanzado. Y estamos trabajando con una serie de frentes. ¿Por qué todos van a comenzar el próximo año? ¿Sabe qué pasa, primer ministro y yo? Está lanzado en proinversión, Milagros. Está lanzado en proinversión. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer las cosas... Lento. No, tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas bien se hacen, con concursos, con competitividad, que postulen los postores. No a dedo. Pero, este país, la gente consigue fortunas a través de concesiones del Estado. Que concurso a los inversionistas, a los empresarios. En este país, la gente debería tener la seguridad de que va a poder regresar a su casa. Y eso, y eso, y eso, y el gobierno es sensible con eso. No, señor, no. Usted no tiene miedo, y me va a perdonar, yo lo respeto mucho a usted, señor primer ministro, pero usted no tiene miedo porque tiene a dos, no sé si son marinos, o cuatro, no lo sé, que lo cuidan. Yo sí tengo miedo cuando salgo del canal. Y no solo yo, lo tienen todos estos chicos. Sí, pues... O sea, y usted me va a decir que estoy haciendo demagogia. Estamos entrando en un terreno... No estoy haciendo demagogia. Estamos entrando en un terreno, bueno. Acaban de matar a una señora peluquera, han matado a cambistas, matan todos los días de Dios. A mi hermano lo mataron, te cuento. También, en el año 91. ¿Quién lo mató? Investiga. No, es que... Si estamos hablando... Sí, hablemos así. No hablamos demagogia. Yo no... Es que eso me parece ofensivo. A mí también me parece ofensivo lo que tú dices. Yo no estoy haciendo demagogia. No, ministro, yo estoy... O sea, ¿cómo...? A ver, yo soy una persona, una ciudadana peruana, que solo tiene una, por ejemplo, una... Y lamento mucho lo que le ha pasado a su hermano. No sé quién... ¿Quién mató a su hermano? No voy a hablar de eso. Lo que quiero decir es que la delincuencia ha existido siempre en el Perú. Por supuesto, pero fue Ollantumal el que dijo que nos iba a devolver la seguridad. Y no nos ha devuelto la seguridad. Estamos trabajando en eso, Milagros. El problema es que acá hay una histeria de la gente también. ¿Histeria? Así es. Histeria de la gente en plantear temas en este momento para afectar al gobierno. Eso es lo que está pasando. ¿Usted cree que nosotros lo planteamos para afectar a Ollantumal si nosotros queremos que el Perú esté bien? Afectar al gobierno. Afectar al gobierno. Estamos trabajando... Mire, uno de los críticos más grandes que tiene el gobierno en materia de seguridad, cuando fue ministro de Estado, ejecutó el 40% de su presupuesto. ¿Sabes cuánto fue el presupuesto que tuvo él para inversiones? 9 millones. ¿A quién se está refiriendo? A ver... A ver ustedes. Es que no me diga ver el güey. 40% de su presupuesto de inversiones ejecutó ese ministro y es uno de los grandes críticos del gobierno. El ministro Pedraza, el año pasado, ejecutó el 49% de su presupuesto de inversiones. ¿Sabe de cuánto fue su presupuesto de inversiones? 660 millones. Y a él lo critican. Aquí hay una cosa sistemática de afectar al gobierno en tema de seguridad.